Si tu papi quieres swing, ven aquí, ven aquí Si tu papi quieres mí, entra aquí, entra aquí Deja, deja de sentir, piensa en mí, piensa en mí Si tu cuerpo vibra aquí, es por mí, es por mí Si tu papi quieres swing, ven aquí, ven aquí Si tu papi quieres mí, entra aquí, entra aquí Deja, deja de sentir, piensa en mí, piensa en mí Si tu cuerpo vibra aquí Voy a enseñarte la manera en que mi barrio se juega Deja la motocicleta y échale agua a la manguera 50 grados de sudor y mi carpa alrededor Vengo a enseñarte una razón Para disfrutar del calor, el calor, el camión Si tu papi quieres swing, ven aquí, ven aquí Si tu papi quieres swing, entra aquí, entra aquí Deja, deja de sentir, piensa en mí, piensa en mí Voy a enseñarte la manera en que mi barrio se juega Deja la motocicleta y échale agua a la manguera 50 grados de sudor y mi carpa alrededor Vengo a enseñarte una razón para disfrutar del calor El calor, el calor, el calor El calor, el calor Voy a enseñarte la manera en que mi barrio se juega Deja la motocicleta y échale agua a la manguera 50 grados de sudor y mi carpa alrededor Vengo a enseñarte una razón para disfrutar del calor, el calor, el calor Vengo a enseñarte una razón para disfrutar del calor Vengo a enseñarte una razón para disfrutar del calor